Vamos a comer el pulpo vivo Que ondas mis vagos, bienvenidos a otra nueva travesía Hola, sigo acá en Corea y yo sé que muchos se van a preguntar en estos videos anteriores Hey forever trips y no ibas a visitar los templos en Corea Exactamente amigos, eso es lo que estamos haciendo Pero bueno, en este video no solo vamos a visitar este lugar También vamos a tener un mini tour gastronómico Y a explorar un supermercado acá en el centro de la capital de Corea Así que bienvenidos, no olviden suscribirse, dejar su like Y activar la campanita de notificaciones Vámonos a nuestra última aventura en esta increíble ciudad Bueno, bueno, bueno y debo de corregirme amigos Cometí un error al decirles que este es un templo Realmente muchas veces los extranjeros cuando venimos a Asia Confundimos templos con palacios Y este es un palacio Y la diferencia es que los templos más que todo son para adorar A las diferentes entidades que adoran Y los palacios son los lugares donde vivieron los emperadores Y efectivamente en este lugar vivieron algunos emperadores coreanos Y pues este se llama el palacio de Deoksun Y que tiene de especial, bueno se lo voy a dejar en pantalla el nombre Deoksun Que tiene de especial este palacio Amigos, miren Este fue uno de los últimos palacios Y de hecho la mayoría de palacios De los tres más importantes que hay acá en la capital de Corea En Seúl Fueron destruidos en algún momento por los japoneses Y por las diferentes guerras que estos sitios han tenido Y pues este fue uno de los últimos que quedó en aquella época Y de los últimos que se construyó también Y otra de las cosas interesantes es el gran contraste que hay Entre la antigüedad y la ciudad Porque pueden ver que atrás están los edificios O sea, este está en medio de la ciudad Oigan, aquí hay chicharras amigos Pero vibran en otra frecuencia Al igual que en China Aquí también hay Y de seguro que en Japón también No sé si las logran escuchar Pero bueno, regresando a la historia Me voy a alejar un poquito, fíjense Porque creo que interfieren No, ahí van bajando, ahí van bajando Regresando a la historia Antes de ir a comer amigos Vamos a hacer el tour cultural y educativo Porque no habíamos visitado acá en Corea Estos lugares Y pues no teníamos registro de esto en nuestra visita Aunque sí, yo sé que hay palacios más grandes Como el Gyu Subong Se me olvida Cómo se pronuncia Es muy difícil la pronunciación, fíjense Yo sé que hay palacios más grandes Pero no podemos visitarlos todos Porque lamentablemente me estoy dando cuenta En este viaje amigos Que no lamentablemente Realmente Es interesante Porque tengo que volver en algún momento Pero Lo que sucede es de que Vaya, por ejemplo Hoy que vine aquí Este es el último que se cierra Es el que se cierra más tarde Los otros palacios que son más grandes Se cierran a las 6 de la tarde Aquí ahorita son las 7.30 de la noche Y bueno Otra de las cosas interesantes de este palacio Es que por ser uno de los palacios más nuevos Tiene también combinaciones de otro tipo de arquitectura Como pueden ver Dentro del mismo En el recinto Se encuentra Un palacio O sea Ahí hay un palacio Y este es el palacio antiguo Este palacio tiene el estilo neoclásico europeo Ya que en 1910 se construyó Y como sabemos Los europeos han andado en todos lados Así que vinieron Y ayudaron a construir este Bueno No sé si ayudaron o obligaron Realmente tendría que leer un poco más Guau amigos Parece que estoy en una de esas películas chinas Realmente Estos palacios Tienen más influencia de los chinos Que de los japoneses Fíjense el diseño Los colores Ustedes pueden identificarlos Y guau Este lugar está impresionante De verdad que me encanta Véanlo ustedes O sea El atardecer Estamos en la golden hour Y miren Miren Estas casitas Claro que hay avisos De que no se puede entrar Pero miren Que increíble amigos Si saben cuanto cuesta ingresar aquí Mil wones O sea Menos de Uno Cincuenta de dólares Menos de unos cincuenta de dólares Si no me equivoco Menos de un dólar todavía Así que No está No está caro Está barato Y el lugar está Hermoso Está lindo Que increíble estar aquí amigos Realmente Por ratos Ni me lo creo todavía Después de ver Todo esto En la televisión Y hoy estar aquí No sé Es impactante Para mí Pero bueno Toca salir De este mágico lugar Ey Si ustedes buscan Un templo vacío También Esta es una buena opción Fíjense Porque no muchos Le tienen fe Si ustedes se fijan Está vacío Y los otros templos Me salía en google maps Que estaba concurrido El lugar Entonces Esta es una gran opción Para venirse Porque así Te tomas mejores fotos Todo Más tranquilo Y ahorita Si Nos vamos A mover ya Del lugar Y bueno Saliendo ahorita Del palacio amigos Vamos a buscar Comida coreana Tradicional Porque no lo hemos hecho Para el canal Y ahorita vamos A darle con todo Justo saliendo amigos Del palacio Está este restaurante Al que vamos a entrar Que al parecer Se llama Myeongdong Noodles Restaurants Y bueno Les voy a enseñar un poco Desde ya el menú Para que vean Lo que hay Hay noodles Noodles Más noodles Kimchi Kimchi Pastel de pescado Con Eso se ve bastante bien Vamos a ver De un solo Que elijo Miren Esto es 8000 9000 9500 Y por aquí abajo Me voy a saltar De un solo amigos Tenemos el Gimbab 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 Si Gimbab Así es Bibub Bub 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 Y también hay Ramen Aquí amigos Y es que Amigos En otra ocasión Que regresemos Vamos a hacer El video Completamente De comida Callejera Porque Aquí hay un montón He estado Viendo por ahí Solo que ya Como es nuestro Último video Nuestro hice Nuestro último día no nos alcanza el tiempo no nos da la cobija ya para ir a buscar ese lugar porque hemos andado con todo, aquí amigos hay demasiadas cosas por hacer y este para otro video vamos a comer, he visto por ahí pulpo vivo, no sé, pero eso la verdad que no sé si sería capaz si este video llegara a varios likes, yo creo que me vería obligado a comerlo, pongan ustedes la meta ahí, para que vengamos a comer pulpo vivo, se lo comen vivo amigos bueno, voy a entrar ya al restaurante sin más paja que hablar si amigos, efectivamente creo que me voy a pedir uno de estos y uno de estos uy, este se ve bueno también amigos, tengo la mala noticia de que no hay gimbak tanto que me cuesta pronunciarlo y no lo podré comer bueno, va a ser para otra amigos, no sé que está pasando pero no había del amigos, no había este, gimbak pero si hay ramen ramen es diferente aquí, les sabré decir desde ya y también había de esto que es atún con arroz amigos para que lo vean se los voy a enseñar coca-cola 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 o que se le da drink nada nada y miren amigos que conveniente aquí están todos los utensilios ahí está la cuchara para el líquido del ramen de hecho ya se puede ver la diferencia entre acá y Japón los utensilios son diferentes pero bueno hoy sí toca que darle merengue vamos a empezar con este ramen vamos a probar primero vamos a ver es diferente desde ya les digo es diferente totalmente mmm está rico está rico amigos muy muy rico picoso pero rico qué es esto qué es cebolla creo que cebolla significa kimchi no sé no es diferente es como un alga es como un alga que tiene le vamos a entrar con todo al atún amigos ahora este es atún con arroz por buena elección está picoso amigos les encanta el picante y ya saben a mí también pepino pepino atos atún y ramen delicioso amigos el ramen vale cuatro mil quinientos y el atún vale cinco mil no nueve mil vale este ya me acordé la cosa es que me van a servir como doce dólares amigos no les puedo explicar lo rico que está este arroz con atún eh kimchi bueno no sé ni qué estoy comiendo pero sí sí es atún atún con arroz está muy rico uy ya me cuesta agarrarlo pero miren qué delicia lo estoy gozando como no tienen idea y si ustedes vienen a Asia bueno realmente aquí no sé si será así pero dicen que al hacer ruido al comerte los fideos es porque está muy rico ah pues sí efectivamente a la par mía hay alguien que está haciendo ruido al comer y y eso que aquí son bien silenciosos para todo otra diferencia amigos aquí les gustan los palillos de metal y vamos con todo va amigos y esto me salió miren pero ha sido un lujo de hartada la que me di calidad quedó delicioso amigos subo buenísimo buenísima elección haber venido aquí bien dicen amigos que en los lugares más pequeños es donde está la comida más rica comí delicioso en este lugar y cuando ustedes vengan si quieren pueden pegarse esa dosis que yo me di si vienen porque está fácil de llegar miren justamente saliendo del palacio o sea salí del palacio y ya estaba ahí amigos y wow me cayó la noche ya porque me pegué una cenada son las 8.30 todavía está abierto podría haberme quedado hasta el anochecer ahí pero tenemos que irnos porque ya se nos acabaron nuestros días lindos en Corea y pues de verdad les quiero agradecer amigos su apoyo y todos los likes que dan a la gente que comenta de verdad les agradezco un montón y pues comimos rico se los debía porque de Corea no había grabado nada de comida realmente casi no encontraba saben porque es difícil de hecho si ustedes se fijan lo que más abunde en el mundo son restaurantes de comida china o de comida japonesa que es sushi y ramen pero casi no hay restaurantes de comida coreana en específico no sé por qué razón pero de igual forma lo que sí tienen de similares las cocinas es que a todos les gusta ese tipo de especias picocitos tienen bastantes similitudes aunque claramente es como que nosotros dijéramos que las baleadas y las pupusas son iguales claramente no son diferentes conceptos y lo mismo pasa con la comida de este lado son diferentes conceptos aunque tengan similitudes para nosotros porque nosotros claramente no logramos diferenciar bien sin embargo ya sabemos que la versión coreana de sushi es el GIMPAK 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 bueno amigos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse dejar su like y ya saben ayudarme con activar esa campanita de notificaciones para que les carguen los nuevos videos que estamos lanzando se despide de ustedes Forever Trips un maje pata de chucho mis pagos de verdad los aprecio mucho y pues les quiero mostrar este lado de la ciudad antes de cerrar para que quedemos con esas tomas en este video gracias por haberlo visto de verdad les agradezco un montón de nuevo lo repito uy miren que bonito se mira el templo a esta hora se mira, te salio así se mira se mira lo repito lo repito un maje así se mira de mese